bienvenidos a un nuevo vídeo hace poco el canal de mario capturub e irón llegó a la cifra de más de mil suscriptores por lo que como un agradecimiento especial y un especial para el canal me dedicaré a responder a las preguntas que me dejaron en una publicación de hace tiempo por lo que en este vídeo mencionaré preguntas y respuestas especial por los más de mil suscriptores comencemos a mí meyer pregunta a mí me gusta para la futura película de las leyendas la de mitlante cutli el dios de la muerte y el rey del inframundo contando que el dios estará molesto con los mortales en interferir con la vida y la muerte y leo hará todo lo posible para que mitlante cutli perdone a los mortales cuéntanos en un vídeo si opinas lo mismo si bien no niego que tu idea es interesante y me gusta considero que algo que podría estar mejor es que mitlante cutli esté enojado con los muertos y me explico por qué siempre se ha acusado a personajes como leo de jugar con los muertos pero si revisamos la leyenda de la nahuala xochitl teodora don andrés y otros personajes ya deberían haber partido al descanso eterno y no andar vagando en el mundo terrenal lo cual no está muy bien que digamos ya que porque creen que no hemos visto fantasmas de la abuela de leo el padre de leo mandujano etcétera es porque ellos se avanzaron a la siguiente fase pero desde el final de la leyenda de la nahuala a xochitl y a los demás les valió madres quedarse en el mundo terrenal por lo que siento que estaría interesante que en algún momento de la saga se les volteará y que mejor que me planteé cutli para juzgarlos y leo junto a nando intentaran salvarlos xavi simmons televisión pregunta qué editor usas en tus vídeos de youtube el editor que uso actualmente es filmora 10 empecé con kinemaster pero era muy molesto y complicado editar vídeos en el teléfono razón por la que me envié a filmora 10 lo que sí es que desde siempre he usado la aplicación de voz de suería para el locuendo cuánto llevas en youtube si consideramos que mi primer vídeo lo subí el 11 de agosto de 2021 llevo poco más de dos años pero como podrán ver en pantalla mis siguientes vídeos llegaron en fechas bastante lejanas entre sí por lo que diría que apenas he trabajado como un año en el canal esto en cuestión de horas de dedicación aunque a pesar de que no publicaba nada nunca tuve intenciones de abandonar el canal y varios de los vídeos que he publicado son ideas que tuve desde 2022 antes de publicar el iceberg de las leyendas e incluso aún hay ideas que no he dado a conocer pero posteriormente las verán realizarse eres constante o te gusta entregar vídeos hasta que veas que sean de calidad la verdad es que me gusta ser constante pero siempre trato de que los vídeos estén lo mejor posible en especial me gusta cuidar la voz y la música de fondo soy bastante quisquilloso con eso a la hora de editar un vídeo pero muchas veces incluso aunque quiera entregar dos vídeos en una semana el tiempo y la edición no me dan por lo que ya que me tardo en hacerlos lo hago de la mejor manera posible nicolás madrigal y capi 4643 pregunta te gustaría que algún personaje de la saga se sacrificara o hiciera algo así más relevante para la trama en ese sentido si bien si me gustaría por el momento no se me ocurre quién y por qué tendría que sacrificarse aunque no creo que suceda en la saga ya no sólo porque las leyendas oficialmente es una franquicia infantil sino porque marvic núñez iba a hacer que nando si falleciera en la leyenda de los chaneques pero el mismo se retrató al considerarlo muy oscuro y hacer de cierta forma realista la franquicia por lo que no veo probable que algo así pase como te gustaría que sea el regreso del charro negro próximamente y de qué manera crees que podría ejecutar su venganza siento que el charro negro estará influyendo en que leo termine llegando a él por cuenta propia a un lugar donde él tenga más posibilidades de ganar así como ya mencioné que podría llegar leo a alguna propiedad que le pertenezca sobre cómo se vengaría el charro negro considero que el charro negro podría revelarle a leo que realmente él acabó con su abuela para hacerlo llegar a él y también hacerle daño a sus amigos para desquitarse con leo esa sí sería una verdadera forma de romper mentalmente al personaje como te gustaría que yo si se integre a la secuela de mario la película considero que podrían integrarlo dándole continuidad a la escena post créditos con josie llegando a brooklyn y aterrorizando indirectamente a las personas pero mostrando que se siente solo por lo que siento que podrían también integrar a pucci en la película para que josie tenga compañía en la ciudad hasta que eventualmente lleguen mario y luigi a la ciudad a llevarse a ambos al reino champiñón y después ya ambos ayuden a enfrentar a bowser qué opinas de series de animación indie como es pokémon geluba voz digital circus etc sinceramente si bien no soy gran fan de varias de estas animaciones me gusta mucho el estilo visual de estos programas y específicamente me gustó el piloto del asombroso circo digital y me da curiosidad ver los siguientes episodios pero aclaro que no soy fanático acérrimo de esa serie solo me llamó la atención y me gustó qué opinas de ninjago más a profundidad ninjago es y seguirá siendo una de mis series favoritas de toda la vida me encantan sus 10 primeras temporadas me encanta mucho el especial del día de los difuntos mis trajes favoritos son los segundos trajes que tuvieron los ninjas en la primera temporada bueno en el caso de loid su primer traje dorado y me encantan los sets que suelen sacar tengo uno que otro y hasta un cómic que me regaló mi novia pero las temporadas que le siguieron si bien son entretenidas y me gustan no me gusta que hicieran los capítulos más cortos y los llenarán de humor barato aunque lo que no me gusta casi nada es la película me esperaba que si tuvieran sus libertades creativas respecto a la serie y no tenía problema con eso pero de verdad el guión es un chiste y hasta siento que por momentos todos los ninjas se comportan como estúpidos me esperaba algo a la altura a lego batman y la gran aventura lego y al contrario siento que tuvimos la peor película de lego hecha con warner bros y tampoco me gustó que impusieran los diseños de la película en la serie solo en nia y ney me parece bien pero en los demás para nada honestamente espero que lego ya finalice la serie más que nada porque siento que ya la están expandiendo de más aunque algo que me gustaría es que en algún punto saquen un videojuego que abarque las 10 primeras temporadas de la serie algo así como el videojuego de lego de star wars que sacaron hace tiempo roberto ferrera franco pregunta estás familiarizado con los cómics de ser así te inclinas más por el cómic americano o el manga japonés o el franco belga de los cómics mexicanos cuál es tu favorito si estoy familiarizado con los cómics y si soy más fan del cómic americano más que nada por los archi cómics de sonic los idw de sonic los cómics de marvel principalmente el hombre araña y iron man aunque también me gusta el manga principalmente por dragon ball super y también mi novia me regaló los tres primeros tomos del manga de chovitz siendo estos mis primeros mangas en físico la verdad un muy buen regalo y sobre algún cómic mexicano favorito honestamente no tengo porque creo que no he leído alguno propio de méxico por el momento y lo mismo con las historietas franco belga creo que no me he leído mucho de ese tipo daniela lópez rodríguez 7400 pregunta qué opinas de las películas en acción real de sonic y la serie de netflix sobre las películas en acción real de sonic me encantan me gusta cómo representaron a knuckles y cómo lo ligaron con sonic además de que me encanta el eggman de jim carrey y por supuesto espero con ansias la serie de knuckles y la tercera película de sonic que tengo curiosidad cómo representarán a shadow sobre sonic prime me gustó cómo exploraron las versiones alternas de los personajes desde 9 pasando por las 13 y mis knuckles el terror y la versión de rush de nueva yugor además de que me gustó que sonic realmente es el protagonista de la serie y no tenemos a un pendejo como chris también me gustó el consejo del caos pero no niego que debieron dar más guerra en algún futuro hablaré más de la serie ya que hay planes de un vídeo de sonic prime porque tienes a jossi y guay en tu perfil ambos son mis personajes favoritos de toda la vida les guardo un cariño muy grande a ambos personajes así que cuando hice el canal se me ocurrió usarlos a ambos como una especie de mascotas por el cariño que les tengo y lo curioso que es mostrarlos juntos y para fines de este vídeo los estoy usando como avatares algún día analizarás las series de las leyendas posiblemente pero primero me gustaría hacer unos cuantos vídeos de las leyendas y otras franquicias qué personajes prefieres de las películas y las series prefiero las versiones de todos los personajes de las películas excepto a teodora ya que de verdad la teodora de las series es más empática que la teodora de las películas y es más unida al equipo no como la teodora de las películas que cada tanto te rompe la madre por cualquier capricho qué opinas de los chips canon como el leochil y nandora y los chips no tan canon como el leodora y el chineba bueno tengo un vídeo todo bonito y malévolo que más o menos da a conocer lo que pienso sobre el tema bueno ya fuera de bromas el leochil y el nandora son agradables de ver pero no son parejas perfectas achimoy lleva aún les falta rato para ser pareja y sobre leo y teodora en criaturas ocultas son una pareja que está bastante bien pero si se me hace raro que haya fans que quieran verlos involucrados de forma romántica en las películas que leo y teodora muy apenas son amigos en la saga principal super juan pilot 885 pregunta cuál es tu personaje favorito de las leyendas mi personaje favorito de las leyendas por decir algo es leo me ha gustado ver su desarrollo en la saga aunque también me gusta mucho xochitl me parece un personaje muy agradable de ver en pantalla te gusta sonic y crash bandicoot sonic es una de mis franquicias favoritas de los videojuegos me encantan sus cómics juegos series de televisión y sus películas y estoy bastante a la espera del nuevo contenido que lancen en 2024 además de que tengo planeado unos cuantos vídeos de sonic en el canal respecto a crash honestamente no he tenido la oportunidad de jugarlo pero si me ha llamado la atención los últimos juegos que han sacado ¿crees que la próxima película de las leyendas después de los chaneques sea la última o no? sinceramente creo que seguirá habiendo más películas ya que hasta los directores como marvick núñez han afirmado que la saga es bastante explotable al existir muchas leyendas y todavía tenemos los spin-offs que ricardo arnaiz propuso y obviamente que anima estudios las leyendas les genera mucho dinero por lo que dudo que finalicen las películas en un futuro cercano videojuego favorito de mario bros super mario galaxy 2 no sólo es mi videojuego favorito de mario bros sino también es mi videojuego favorito de la historia me encantan las mecánicas y los niveles que trajeron además de que es un juego bastante especial al ser una secuela de un mario en 3d y si también hay planeado un vídeo hablando de este gran juego color comida y bebida favorita mi color favorito suele variar por lo general es el verde pero muchas veces puede ser el blanco y últimamente ha sido el rojo y no esto no tiene nada que ver con ser mexicano mi comida favorita son las hamburguesas aunque si soy quisquilloso con los ingredientes y mi bebida favorita nunca me lo había planteado posiblemente el fusti o el jugo de naranja o hasta el suerox de lima y limón qué es lo que más te gusta de youtube lo que más me gusta de youtube supongo que es la gente que sube contenido bastante entretenido por lo que posiblemente en resumen la gran base de usuarios activos hablando de diversos temas cuál es tu película favorita de las leyendas y la menos favorita mi película favorita de las leyendas es la leyenda del charro negro siento que leo nando teodora y el charro negro están en su punto máximo sobre la película que menos me gusta sin ninguna duda es la leyenda del chupacabras honestamente pese a que tiene sus cosas buenas me suelo aburrir al verla pero aún me sigue gustando antoni revolorio 9405 pregunta sabes tocar algún instrumento es complicado durante mi secundaria tenía que aprender a tocar flauta por obligación de la escuela y la mayoría de veces era un desastre si bien si mejore con el tiempo no siento que se pudiera decir que tocaba de forma normal de hecho en primero de secundaria hubo un festival navideño en el que tuve que tocar y honestamente tocaba la flauta de forma horrible a tal punto que un compañero me decía que me callara y la maestra se me quedaba viendo pues que creen no me dio la gana callarme y seguí tocando la verdad ese día si me mame a mí me vale verga y también me metí a tocar el violín en la secundaria pues al mismo nivel que solía tocar flauta realmente sólo me metí porque mi madre en su momento me decía que aprendiera cosas nuevas a los dos años lo deje porque la verdad ni me gustaba practicar y ya estaba terminando la secundaria por lo que necesitaba poner orden a mi cabeza y a finales de la secundaria le termine vendiendo el violín y todo lo que contenía a una amiga honestamente si bien me acuerdo de ciertas cosas que aprendí con ambos instrumentos son tan básicas por lo que no, no se tocar propiamente un instrumento ¿Hakuna de Street Fighter sería más poderoso que Leo versión charro negro? no conozco mucho del lore de Street Fighter pero considero que cualquier personaje que tenga un dominio total de sus habilidades podría ganarle a Leo versión charro negro ya que Leo no tenía el total control de sus habilidades Fuentes, créanme Mr. G. Don 8 pregunta ¿Qué es lo bueno y lo malo de las series de las leyendas? Lo bueno es que de verdad supieron hacer una serie con una premisa diferente hacia las películas y darles más profundidad a personajes como Don Andrés y Teodora Lo malo es el increíble desorden que hicieron en no decidirse si hacer a criaturas ocultas en una secuela o un reboot y quedó como un poco de ambos Si tuvieras que ordenar a los villanos de las películas de las leyendas del peor al mejor ¿Cómo sería el orden? Este sería el orden, que sé que hay uno que otro que les sorprenderá en su posición pero de verdad hay villanos en los que no sabemos sus motivaciones ni su pasado a grandes rasgos y otros que no tuvieron el suficiente tiempo en pantalla ¿Considera sanando un personaje molesto? En la primera película sí, en la leyenda del chupacabras es menos molesto pero lo sigue siendo ya en la leyenda del charro negro para adelante el personaje para mí no es molesto en absoluto Moisés Martínez 5000 una pregunta ¿Podrías intentar escribir relatos Watif basado en las leyendas o de otras franquicias o también podrías hacer sección de Reparando mi versión a X cosa? Sobre los Watif, honestamente nunca me han dado realmente ganas de hacer uno en un vídeo pero, sobre Reparando películas, si bien si tengo ciertas películas que me gustaría corregir primero tengo una cantidad insana de vídeos pendientes y también esos vídeos requieren un tiempo especial para pensarlos que no es que cuente muchas veces con el suficiente tiempo como me gustaría razón por la que traeré algunos shorts al canal si en algún momento se da la oportunidad de hacer un vídeo reparando alguna película lo traeré al canal Kiberpunklover141 pregunta ¿Cuál es tu shit favorito? Asumiendo que te refieres a las leyendas y no a otra franquicia supongo que Leo y Xochitl y no, no me estoy contradiciendo en todo lo que dije en mi último vídeo la pareja me gusta, pero no significa que esté bien escrita hasta cierto punto es un gusto culposo ¿Cuál crees que será la siguiente película? Sobre la siguiente película de las leyendas honestamente no estoy seguro de cuál sea el plan a futuro ya que Marvin Núñez dice una cosa Ricardo Arnaiz dice otra pero la decisión final depende de Anima Studios The Sonic Master 64 X Real pregunta ¿Sagas de Nintendo favoritas? Super Mario Bros. es mi saga favorita de los videojuegos y me gustan mucho sus derivados como los Mario Kart o otros juegos de deportes y algún que otro RPG pero también he disfrutado últimamente mucho de la leyenda de Zelda en especial de las lágrimas del reino y Hyrule Warriors era de la calamidad y Breath of the Wild y por último una saga que también disfruto mucho es Super Smash Bros precisamente por su última entrega fue que me compré la Nintendo Switch ¿Existe la posibilidad en que volvamos a ver a Eva Yachimó? Según Marvin Núñez se consideró usar a estos personajes al final de la leyenda de los chaneques por lo que solo basta que los guionistas y directores quieran usarlos de nuevo ¿Caricaturas favoritas? Bob Esponja más que nada por sus tres primeras temporadas algunas temporadas posteriores que no eran tan malas como la gente decía y algunos episodios de las temporadas más nuevas también en parte de la Woodhouse lástima que su fandom y su creador deberían estar en un manicomio pero la serie realmente era divertida y entretenida aunque si no niego que tanto a Bob Esponja y Tella Woodhouse Nickelodeon ya las escribe de forma mediocre o simplemente horrible y también si bien no son caricaturas propiamente mis series de animación favoritas son Ninjago y los Vengadores los héroes más poderosos del planeta ¿Qué consolas tienes? La Wii, la Wii U, la Nintendo Switch también gracias a mi padre tengo guardada una Nintendo clásica y una Sega Mega Drive y el año pasado me terminó regalando el 2.4G wireless controller Gamepad que en resumen es un emulador en forma de memoria con un montón de juegos de consolas antiguas ¿Habrá una película de Kirby y Metroid? Supongo que si Nintendo lo ve rentable ¿Habrá películas de esas dos franquicias? Una película de Kirby me gustaría ver aunque de Metroid no tanto más que nada porque nunca me ha llamado mucho la atención Metroid ¿Anime favorito? Todo lo que abarca Dragon Ball me gusta principalmente Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball Super las ovas también están chidas y me encantan y hay cosas puntuales de Dragon Ball GT que si me gustan pero otras que odio también me gustaba el anime de Dragon Ball Heroes estaba entretenido aunque no era la gran cosa y mi transformación de Dragon Ball es el Super Saiyajin fase 3 más que nada por el diseño y lo basado que se veía Goku El Rocaso Creepy pregunta ¿Te gustan los deportes? Si, en preparatoria me gustaba mucho el atletismo además de que siempre me ha gustado jugar fútbol o jugar básquet aunque desde la secundaria me consideraban un salvaje en los deportes por jugar demasiado rudo Actualmente no he podido hacer esos deportes más que nada por cuestiones de la universidad pero trato de hacer cardio con una bicicleta que tengo en la sala ¿Ves Creepypastas? En su momento me vi las de Minecraft la de Herobrine Entidad 303 El Lick Inuya Más que nada por entretenimiento también me llegué a ver la Creepypasta de Sonic conocida como En Tus Zapatos que más bien parecía historia de origen barra fanfic pero muchos canales la vendían como Creepypasta y bueno conocí las típicas la de Sonic X el Tails Doll la de Calamardo las de Pokémon y me da vergüenza pero en su momento por accidente me vi unas de Tela Woodhouse y hace unos dos años las revisé para ver qué tal estaban y vaya mamadas que me estaba viendo eso sí actualmente no soy de ver Creepypastas prefiero ver icebergs sobre empresas o ciertos sucesos que no puedo citar tal cual o me tumban el video la realidad como la conocemos existe Gatito Bonito XD1576 pregunta ¿Por qué te pusiste Mario Capchuk Dupeirón? esto es algo curioso pero Mario Capchuk Dupeirón no surgió cuando cree el canal lo que pasó es que necesitaba crear desde cero una cuenta de Instagram para un proyecto escolar y el nombre de Mario Capchuk Dupeirón ahí lo cree me puse Mario supongo por Mario Bros y por qué el nombre de Mario es algo común el Capchuk si fue una mamada que improvisé en el momento y el Dupeirón por qué en esos días había creado para un proyecto personal un personaje que tenía ese apellido y se me vino a la cabeza a la hora de crear la cuenta y por si se lo preguntan hace años que no subo nada relevante en esa cuenta de Instagram por no decir que realmente no subo nada y a la hora de hacer el canal pues me deje el nombre que por default ya tenía ¿Te gustaría si o no ver los spin-offs de Teodora Don Andrés y Alebrije? Bueno si bien hasta donde sé no los prometieron como tal pero claro que me gustaría verlos en especial el de Teodora que necesitan explicar varias cosas como por qué Xochitl estaba trabajando para los Villavicencio y cómo llegó la familia de Teodora a Puebla y el de Don Andrés y Alebrije explicar cómo fue que llegaron a la casona y cómo se conocieron esos dos ¿Les harás análisis al resto del grupo protagónico y a los personajes episodicos de las leyendas? Por el momento solo hay planes de un análisis para Teodora respecto con el resto del grupo podría pasar que les termine haciendo análisis pero no estoy seguro a cuáles les haría y a cuáles no pero sobre los personajes episodicos honestamente no tiene sentido que les haga un análisis a cada uno ya que literal no pasan de una película por lo que haría vídeos en su defecto bastante cortos a lo mejor haría un vídeo abarcando a todos los personajes episodicos no prometo nada pero es posible que se me ocurra algo ¿Qué crees que hubieran hecho Nando y Xochitl en las series de Netflix de haber sido incluidos? Considero que si Nando hubiera sido incluido en las series pudieron haberlo dejado como parte de los gendarmes españoles y que apareciera cada tanto en la serie para ayudar a Leo a rivalizar con él no habría necesidad de modificar la relación que Leo y Nando tienen en las películas y respecto a Xochitl siento que la pudieron hacer un personaje episodico que apareciera como una guardiana que impedía el paso a la gente al templo del Chiland y que Leo junto al grupo tendrían que burlar para conseguir lograr entrar ¿Cuál es tu personaje episodico favorito de la saga de las leyendas y por qué? Honestamente no me había planteado esa pregunta siento que podría ser Rupertino me cayó bien en la leyenda del charro negro pero solo lo digo por decir algo Eli Vásquez 1989 pregunta ¿Me quieres? Yo si a ti Yo a ti ciudadano promedio ¿Cuánto cobras Sherg los jueves? Posiblemente lo que vale una empanada de la central de camiones XD Empanadas Isa Guadalupe Hernández pregunta ¿Cuál es tu pasatiempo favorito y cuántos años tienes? Como tal no tengo algún pasatiempo favorito ya que me gusta hacer muchas cosas como editar videos hacer bicicleta mientras veo icebergs turbios dibujar, jugar videojuegos y supongo que ver la tele y actualmente tengo 19 años Alex Hamilton 12 pregunta ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Wally es una película muy especial para mí y eso que cuando era niño no entendía los temas que tocaba pero como he dicho el personaje para mí es uno de mis favoritos al explorar cosas como su soledad y además los mundos tan coloridos que vemos en el axioma pero llenos de matices con mucha profundidad y el tema romántico que hay entre Eva y Wally es simplemente hermoso y divertido pero, lo que más me gusta de esta película es el como logro pixar irónicamente enseñarnos a ser humanos y vivir a través de la tierna imagen de un robot y si, hay un video planeado que tiene que ver con esta película El amante cinéfilo 6.944 pregunta ¿Quién ganaría un combate entre Lobo La muerte del gato con Botas 2 contra Moira de las leyendas El Origen? Posiblemente el Lobo ya que Moira ha demostrado más debilidades en las leyendas El Origen aunque Fuente, créanme ¿Quién ganaría entre Red de las pelis de Angry Birds contra Moribunda? Fácil Red, por lo explosivo que es y lo agresivo que es hasta el Red de los juegos de Angry Birds podría vencerla en un combate aunque no niego que Moribunda podría hacerle frente con la luz de la pureza etérea pero aún así le doy el gane a Red Y bueno esas fueron todas las preguntas quiero aclarar que si bien omití algunas preguntas de algunos usuarios fue porque se repetían y sería contestar dos veces la misma cosa agradezco a todos los que dejaron sus preguntas y agradezco los mensajes tan lindos que dejaron en la publicación Por último muchas gracias por el apoyo al canal en los últimos años Espera un momento Mario Kapshugrupeirón aún no te puedes ir ¿Qué? ¿Por qué no? Hace tiempo, en la publicación donde agradece los mil suscriptores mencionaste que justo después de este especial llegaría un video para los más veteranos del canal como un deseo muy personal tuyo quisiera saber exactamente de qué se trata aunque sea una pista por favor no seas malo Está bien, te daré una pista señor director corra video por favor Sin duda, muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal espero que podamos seguir creciendo juntos en esta pequeña comunidad que hemos formado pero ahora que conoces estos datos dime, ¿Cuál es tu video favorito del canal? ¿Qué te gustaría ver próximamente en el canal de Mario Kapshugrupeirón? Déjame tu opinión en los comentarios Si te gustó este video suscríbete, dale me gusta y por favor activa la campanita que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido eso ha sido todo Mario Kapshugrupeirón se despide